Hola queridos internautas, estamos en Casa América en Madrid, en la segunda edición de Viva la Canción, un festival dedicado a las artistas iberoamericanos en Apoyo a Haití. Vamos a ver a Javiera Mena y vamos a ver si podemos hablar con ella. Contemplativo, cuando coincido a tu lado, percibo los diferentes caminos para llegar a tus ojos. Quiero encontrarlos en mi línea, me dirijo a quien informe, ojalá luego si los puedo acercar, me quedo un límite en que tú... ¿Cómo sentís que te trata el público español? Súper bien, tengo mucha gente que viene y me escriben en el Twitter, entonces siento que es un feedback súper grande con el español. ¿Pasa solo ahora? ¿Qué pensás? ¿Qué está pasando ahora en Chile? Y como que te pones a pensar que ya al fin de la oligarquía es gracias a internet y pasa acá, está pasando en Chile, pasó algo, pasó algo en Egipto. Sí, es súper estimulante y da ganas de ir a verlo y realmente estar ahí así. ¡Gracias!